Y una nueva denuncia contra la clínica de Berazategui, el sanatorio, el nuevo sanatorio Berazategui, donde le amputaron la pierna equivocada a una mujer, donde también le quitaron la vesícula a otra por error. Bueno, ahora una mujer entró con una fractura de brazo y finalmente murió. Salió muerta. Una nota de Nacho Tero. Es una mano, por más de que todas las operaciones pueden ser, se arriesga una vida, pero bueno, no te lo esperás por una mano. ¿Qué explicaciones les dieron respecto a por qué se había muerto? Ninguna. Todavía la estamos esperando, ya pasó un año. Dionisio Caballero entró al quirófano del nuevo sanatorio Berazategui el 4 de mayo de 2018 con una fractura expuesta en un antebrazo. Tenían que operarla apenas para ponerle una placa de metal en la lesión y que así soldara el hueso. Sin embargo, Dionisio salió del quirófano en estado vegetativo y murió un mes y medio después, el 23 de junio del año pasado. ¿Alguna vez pensaron que podía llegar a pasar algo así con una operación que en principio era menor, como una fractura en el brazo? La verdad no lo podíamos creer porque yo iba a verla todos los días y yo la hablaba, la tocaba y ella no reaccionaba. Imaginate que era joven, tenía 64 años. ¿Cuántos 64 años? Sí, 64 años. Y todavía tenía toda una vida. Inclusive ese día le dijo a mi hermana, acompáñame, que me voy a poner la prótesis y vamos a tomar algo. El 4 de mayo, Julio, a tu mamá la meten en el quirófano para ponerle la placa de metal para que suelde el hueso, ¿no? Esa placa que iba a ser por la fractura. Y ahí, ¿qué pasa después? Bueno, ahí nos informa que tuvo un paro cardiorespiratorio, el cual queda en estado vegetativo. A raíz de eso nos iban dando el parte médico que decían que iba evolucionando, pero no iba evolucionando nada. No, de todos modos, cuando le hacen la operación de la fractura que tuvo el paro, a las dos semanas nos informan que tenían que hacerle una taqueotomía. Y nosotros dijimos, ¿por qué? Y era porque, bueno, no llegaba el oxígeno al cerebro, ¿no? Que por eso, y ahí mismo nos diagnosticaban distintos médicos, ¿no? Todos los días distintos partes médicos y algunos decían que iba evolucionando y otros médicos decían no. Hasta el mismo de llegar que tuvo una hipoxia cerebral, que es cuando nos llega el oxígeno al cerebro, y claro, eran distintos diagnósticos, pero nunca nos decían algo concreto y que ella no evolucionaba. O sea, venía un médico, le decía una cosa, venía otro, le decía otra. Sí, totalmente, sí. Exactamente, sí. Pero la parte más macabra de la historia vino después de la muerte de Dionisia, cuando desde el nuevo sanatorio Berazategui les recomendaron a los familiares contratar los servicios fúnebres de Casa Central. La casa de sepelios del doctor Paladino, uno de los cirujanos del sanatorio denunciados por mala praxis. Les recomendaron la funeraria de la zona, creo que era 139, 14. Es la dirección de Casa Central, esa, exacto. Claro, sí. Exactamente, la persona que le da las indicaciones le sugiere que por practicidad y porque los trámites se hacen más rápido, sería bueno hacerlo en la cochería. La realidad es que esto es falso porque muy cerca del hospital hay muchas cocherías y casas fúnebres, hay varias, están sobre la misma zona, de algunas de mucho más importancia que la cochería de propiedad de Paladino. Sin embargo, le sugieren la cochería de Paladino. Pero sí, estamos hablando ya de situaciones antiéticas, que el propio titular de PAMI dijo que sería una aberración que esto sucediera. La verdad que no, es una película de terror, literalmente es una película de terror. Exactamente, obviamente tiene que actuar la justicia, pero las denuncias se repiten con un patrón común, ¿no? La clínica del horror. Sí, con esta trama, esta vuelta tan irregular o tan sospechosa de que te recomienden ir a una casa de sepelios de un cirujano apuntado por mala praxis. Gracias. Gracias.